Bueno, mi gente, me encuentro en calle 25 abajo del Chorrillo. Julia Guardia. Agua negra. Agua negra, no sé si ahí hay algo tapado o qué. Ya tú me alumbraste eso ahí, Bernabéz. Pura agua negra, hermano. Pura agua grande. Entonces, hay random de peladito. Enfócame estos peladitos que están ahí, ve. Enfócame estos peladitos que están ahí, ve. Puro peladito aquí en el Chorrillo, calle abajo. Prendelo. 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 Que esto es para coger el viejito. Digo, prendelo. 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 Para acá, vende, 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 hermano. Enfócame esto ahí, hermano, ve. Mira eso, ve. Esto está bien feo, cochino. Es pura agua negra. Prendelo. 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 Que esto es para coger el viejito. Digo, prendelo. 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 Límpienle esto a los peladitos para que ellos jueguen, caminen sanamente. Es que necesitamos que nos limpien esto, que siempre estamos aquí parqueados todos los días. Necesita que le limpien esto porque todos los días los peladitos están parqueados aquí. ¿Qué es lo que es? Prendelo. 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 Que esto es para coger el viejito. Digo, prendelo. 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 La gente del aseo. La gente que limpia calle. La gente que hace el arreglo aquí en el Chorrillo. Cheyogalo, es que lo que es. Yo oí que tú eres el grande aquí en el Chorrillo. Ayúdalo, laopecillo, que tú puedes. Que lo que es. No tengo más nada que decirte, hermano. Bueno, ya sabes, el mensaje directo.